La mediática tuvo que someterse a una cesárea no programada por recomendación de su hijo. La mediática tuvo obstetra y ya ambos están en perfecto estado de salud. Lee también Vicky Sipolitakis fue mamá. Nació Salvador Uriel Sipolitakis relató el paso a paso de la llegada de su pequeño príncipe en las redes. 3. Cerca de las 8 contó que había roto bolsa y se mostró en la sala de preparto y alista para ir al quirófano. Horas más tarde volvió a conectarse para anunciar la gran noticia y compartir con sus seguidores el video del momento más especial. 4. Las imágenes que siguieron son muy gráficas. Se ve el instante exacto en el que el obstetra saca a Salvador de la panza de su mamá. A Vicky se la escucha muy ansiosa por ser la primera en conocer al bebé. A ver, a ver, pide. Con un clima es súper distendido a su alrededor. 5. El médico hasta se permite un chiste. Tenía una vuelta de cordón este guacho. Cuando finalmente asoma, le mueven las manitos para que salude y todos se ríen. 6. En un segundo video, Vicky aparece algo mareada por la sedación y le pregunta al médico por una extraña sensación. Se me da vuelta todo, el corazón, el estómago. Él le asegura que está perfecta. 7. Después saluda a su hijo antes de que se lo lleven a los controles posnatales. 8. Hola Salvador, soy tu mamá. ¿A dónde estás bebé? Es mío, dice la mediática y siguen las risas en el quirófano. 9. En el último video, Salvador ya está lavado y con una mantita, y la mediática finalmente lo puede tomar en brazos. 10. Es el momento más dulce, hola, soy tu mamá, le dice Vicky, mientras escucha a los primeros llantos de su hijo. El nacimiento de Salvador revolucionó a Lota Mendi. La mediática se sacó fotos con las enfermeras antes de entrar al quirófano. Vicky Cipolitakis, a punto de dar a luz junto a las enfermeras. Si Cipolitakis no es la primera famosa que se anima a exponer en las redes el momento del nacimiento de su hijo. María Fernanda Callejón y Flop y Tesouro también compartieron los vídeos de sus partos tiempo atrás. Música Música ¡Suscríbete!